hola hola qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy martes 6 de diciembre de 2022 aquí estamos en el canal de jr para dar una vuelta trepidante interesante para ver qué novedades tenemos en el mismísimo templo blanco venga vente y acompáñame qué está pasando hoy qué pasa que es fiesta no es fiesta y nos quedamos a dar todo el mundo en casita y calentito con el cafecito para verlo directo de jr no hay ya lo sabía yo pues qué queréis que os diga pero aquí están trabajando mirad al fondo ahí tenemos la grúa curtois estirado no sabemos qué va a hacer aquí tenemos también trabajadores dos plataformas perdón una plataforma con dos trabajadores creo que también parece que están colocando la más en la fachada oeste así que yo no sé la verdad yo no sé para qué sirven las fiestas además que yo las fiestas a mí me da igual porque yo no disfruto ni una yo es que yo todos los días tengo que mirar el reloj porque no sé ni de qué día es es que no sé ni qué día es si es domingo lunes o tenemos sangre de unicornio bueno pues nada como siempre empezamos aquí en la esquina de la torre de torre de esquina concha espina con castellana vamos a ver si tenemos novedades pero tenemos movimiento hay movimiento ahí mirad al fondo plataformas trabajadores diferentes trabajos en las diferentes partes del santiago de horno así que no te vayas quédate que hay mucho trabajo aquí todavía por hacer venga nos asomamos por encima de la valla nunca a través aquí tenemos que tenemos ojo 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 escaleras y en the night escaleras que van subiendo a la parte del sky bar del lateral oeste ahí tenemos más piezas no sé realmente para dónde van estas piezas pero aquí están acopiadas completamente y perfectamente acopiadas llevan la verdad que unos cuantos días y mirad lo que tenemos al fondo muchísimo trabajo de plataformas parece que siguen continuando trabajando en la instalación de ese pladur para la parte superior de las puertas terminar ya de cerrar toda esa parte que ahora veremos mucho mejor desde castellana esquina de la torre de que más tenemos por aquí diferentes contenedores diferente maquinaria y tenemos a una excavadora contenedores a nuestra derecha un manipulador también tenemos por ahí y nuestro queridísimo socavón in the night ahí lo tenemos que ahora mismo lo tapa este pedazo de manipulador de la marca manito de momento no veo novedades en el frente así que un modo gran angular de esta esquina de la torre ve y me voy hacia castellana nada nada es que no hay nadie por la calle no hay nadie por la calle que oye que están haciendo en la parte superior de estos soportes verticales pues ahí lo que están haciendo es colocar esas conexiones pertinentes en esa zona entre esos soportes verticales desde aquí creo que se ve mucho mejor vamos a ampliar el objetivo y zoom a saco ahí vemos cómo está todavía la grúa fraile que tenemos a nuestra izquierda del bracito el telescópico podemos ver que está sujetando una nueva conexión entre esos soportes verticales que ya hacían falta ya hacían falta porque desde que habían colocado los soportes verticales y habían recolocado las orejetas ya ha pasado tiempo al igual que hicieron también en algunos aquí en la esquina de la torre y por lo que veo ojo por lo que veo y al fondo parece que están recolocando una nueva conexión qué está pasando ahí uy 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 me voy para allá me voy para allá porque eso no sé qué significa pero nada bueno nada bueno ahí mirad cómo ha cambiado de color toda esta parte de la fachada oeste mirad cómo ha cambiado de color de ese color naranjito vamos a ese color grisáceo que tenemos ahora mismo en pantalla no me digas no me digas que van a empezar a recolocar este soporte vertical pero bueno si ya estaba colocado aún ahora lo veremos mejor cuando estemos la torre c pero mirad lo que está pasando en estos precisos instantes en la mismísima torre c han arreglado ya esto no no lo han arreglado venga ya abandono este lugar no vamos hacia castellana y vamos a ver qué novedades tenemos ayer estaban colocando muchísimas pero muchísimas en un segundo que voy a quitar el molopatín no no les estorba no les estorba ahí están colocando muchas lamas en esta fachada oeste justamente la parte más cercana a la torre c así que vamos a ver cómo va esa evolución de la instalación de las lamas en esa zona nos levantamos nos subimos al montículo de bélgica con permiso de los belgas y vamos a ver qué tenemos ahí en el suelo de castellana uy 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 qué bonito por favor que de cositas un armario con lamas a la izquierda tenemos muchos armarios sin lamas parece que esas lamas ya las han subido a esta preciosa fachada oeste mirad cómo va quedando la fachada oeste os va gustando esa separación o no os va gustando es lo que tenéis pensado o no pero a mí me parece que está quedando súper chula son como unos rayos de luz no desde la torre c hasta la torre b es como que se van abriendo que os parece os gusta no os gusta dejármelo en los comentarios bueno el día está interesante yo me esperaba encontrar mucho menos pero el día está interesante lo más interesante que estoy viendo hasta ahora es que están quitando los plásticos protectores en estas lamas jajaja hombre hola mira me ha saludado así que nada como no hay trabajo en las obras voy a limpiar un poquito de hojas esto de aquí a medida que han ido avanzando en la parte norte de las entradas aquí en la castellana colocando esa especie esa especie de pladur en las diferentes puertas la parte superior de las puertas pues ahora están trabajando en la parte norte mirad que de momento pues no han colocado ese material pero ya tiene que cambiar dentro de poquito de color ahí se ve el cerramiento se ven esas tapias que han puesto en esa zona y luego posteriormente lo que hemos visto hasta hace un momento justo al lado de la torre b bueno me meto por aquí voy a el algodón de azúcar preferido y amanecemos y nos asomamos por aquí por la parte de castellana hoy 6 de diciembre de 2022 mirad cómo va avanzando la instalación de las lamas la piel envolvente del santiago bernabéu en la parte de la castellana y sobre todo que bueno tienen que seguir colocando esos nexos en los diferentes soportes verticales esos soportes verticales que tenemos ahora en pantalla para seguir colocando esas preciosas lamas grises como el corazón de los culés y veremos a ver cuando coloquen esos nexos cuando empiezan a seguir colocando más lamas de momento hoy lo que están haciendo en esta parte es quitar las pegatinas para dejarnos estas lamas completamente desnudas siguen trabajando en la parte perimetral de la cubierta de este hasta que no quiten esos andamios o podamos subir a las alturas no podemos ver cómo ha avanzado esa parte donde estaban colocando esa segunda capa el aislante y luego tendrán que colocar la segunda capa así que esperamos subir dentro de poquito y poder plasmaros esas preciosas imágenes desde las alturas aquí tenemos el montacargas que han instalado en esta parte de el lateral oeste donde hasta hace un momento le he visto que estaba subiendo lo que pasa es que claro ya habrá servicio y ya estará parado pero ahí veis que da servicio a la parte de la vida corona mira ahí está ahí está una y otra venga abandonamos la zona que se me suben las hormigas bueno entramos realmente en el meollo del asunto entramos realmente en la parte norte del santiago bernabéu donde ya sabéis que estamos a tope estamos intrigados todos los días en saber qué pasa y qué no pasa con esas terchas esas celosías que van a la cubierta ayer en teoría teníamos pensado que iban a subir dos celosías pero al final subieron una subieron la primera muy prontito amaneció muy temprano en la cubierta del santiago bernabéu y veremos a ver qué está pasando en el día de hoy se han traído más tramos se han desplazado alguna de las que estaban aquí pero de momento bueno parece que ésta está lista porque han colocado lo que van siendo las bisagras en la parte inferior mirad esas slingas naranjas nos dan a saber de que ya está totalmente preparada y lista para colocar en la cubierta de momento la otra que tenemos a ver la otra que tenemos allí pues parece que todavía no está totalmente colocada ahí vemos el motor pero aún faltan las piezas de la bisagra así que parece que la que van a desplazar y es normal porque creo que vimos cuando desplazaron y aproximaron las terchas de aquí al fondo norte creo que empezaban por la izquierda así que es normal y es lógico que ésta esté preparada y lista completamente para aproximar al fondo norte vamos a seguir bueno de momento la grúa curtoa veo que el gancho el gancho está ahí así que de momento hoy descansa por lo que parece y la otra que está en el fondo norte pues sigue en la misma posición que la dejaron ayer por la tarde sigue lo más cercano a la fachada norte yo creo que esa al ser la última que han montado yo creo que va a ser de las últimas en subir así que yo creo que primero desplazarán desde aquí de castellana hacia el fondo norte aproximarán estas celosías hacia el fondo norte que ya sabéis es el lugar y el sitio de izados mucho movimiento veo aquí muchísimo movimiento muchas plataformas muchos trabajadores ahí tenemos una plataforma con dos operarios ahí se acaba de esconder otro y veo que están colocando también los contrapesos en la grúa curtoa eso están recolocando los contrapesos pero parece que esta zona no tiene tiempo que perder no hay tiempo que perder mirad cómo se asoman tímidamente las lamas al fondo entremedia de las terchas esas de los días que están aquí colocadas e instaladas en castellana y yo creo que después del puente es posible que veamos todas esas lamas completamente desnudas sin esos protectores así que nada me voy de aquí adiós con el corazón pero no me voy para siempre no me voy para siempre que más quisieran algunos me voy yo como siempre digo hasta luego a mí no me gusta decir adiós me voy con esta preciosa imagen de cómo están colocando esos pedazos de contrapesos en la grúa curtoa madre mía se me cae eso en un pie madre mía pobrecito mi pie venga nos vamos hoy la temperatura acompaña 10 graditos nada más la verdad que con todo lo que hemos sufrido estos días mucho me parece aquí tenemos esas pedazos de cerchas de los sillas que van preparando para desplazarlas hacia el fondo norte ya sabéis que desde aquí no dicen nada la suben desde el fondo norte justamente en rafael salgado y veremos a ver qué es lo que va pasando ojo y eso y esto yo no lo había visto antes este este que este de ello oeste de esa pieza creo que antes no me ha fijado en eso oye mirad cómo se ven desde aquí las lamas ayer se dieron caña se dieron prisa en colocar muchas lamas qué brutalidad que cambio ha metido bueno dejamos tranquilitas hoy está está encendida no a ver que está la luz muy cara está encendida y esta no está no está encendida luego nos quejamos no es que más habla de luz tanto claro es que te lo dejas encendido cuando a lo mejor no hace falta venga esquina de la torre de nos vamos hoy qué bonito a ver a ver dónde está que lo he perdido ay 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 están cayendo chist chispas como se dice chispas en inglés y cacho qué bonito la verdad es que no me movía de aquí en todo el día me quedaba perenne perdido nos resulta muy raro sobre todo a mí me resulta muy raro ver estas terchas estas telosías porque tenemos dos aquí con y también en el banco de izados aquí en rafael salgado mirad lo que tenemos también solamente queda una que creo que es la última que han traído para montar así que nada esquina de la torre c con esas lamas completamente desnudas instaladas en esta torrísima mítica del santiago bernabéu algunas lamas todavía con los plásticos en la parte superior en esta zona todavía no han colocado los nexos así que me imagino que eso tarda un poco eso tarda un poco así que imagino que es en cualquier momento pueden colocar los nexos y colocar las mismas lamas y respectivas para ese lugar venga abandono ya castellana y me voy hacia el fondo norte y rafael salgado lo que sí sabemos es que tenemos un montón de lamas aquí acopiadas guardaditas pasando frío justamente entre la esquina de la torre c y el fondo norte de aquí en rafael salgado esas mini lamas tan graciosas es que me dan ganas de acariciar las pepra voy a quitar el zoom para que se vea mejor hoy que bonitas que bonitas es que al igual que un caniche me entran ganas cada vez que le veo por la calle un caniche me entran ganas de acariciarlo luego me ladra porque son muy tenebrosos y se me pasa pero ahí tenemos las mini lamitas a que dan ganas de acariciarlas decidme que no es que son súper monas tío bueno venga ya va seguimos hoy estoy tonto aquí tenemos ese banco visados en la parte norte del santiago bernabéu donde solamente queda una yo le llamo la solipandi donde parece que no hay ningún trabajador prácticamente trabajando en el santiago bernabéu pero están todos me imagino que los de la correspondiente empresa de las terzas y celosías pues están ahora mismo haciendo horas extras y trabajando día de hoy festivo pero qué locura toda la gente que hay trabajando ultimando esta cercha esta celosía como queréis llamarla o como se llame me da igual pero me entendéis perfectamente ahí veis que están con los cubos en esa parte de la celosía parece que están rematando con pintura en este caso la parte superior de la celosía in the night entramos en un sitio crítico lúgubre y sombrío aquí la parte de norte del santiago bernabéu fondo norte rafaelus salgados vemos que arriba están colocados los mismísimos nexos para colocar las lamas en la parte de la visera pero de momento hasta que no acaben todas las actuaciones que se van a producir aquí para la cubierta pues me imagino que no trabajarán en esa zona pero aquí tenemos el balance descansando ha estado muy cansado de cargar todos estos días hasta casi 50.000 kilos durante un buen rato es que no solamente cargar nada es que el balancín y las pruebas pues pueden subir perfectamente y fácilmente las terchas 47.000 kilos pero claro imaginaos que vais al gimnasio tenéis que levantar las pesas pero durante cinco horas seis horas pero al final que pasa pues que te cansas así están descansando la grúa curtois y la grúa holland vaya historia para no dormir me acabo de montar oye por cierto hoy se está de lujo hoy no viene ningún coche todo el mundo durmiendo todo el mundo en casita viendo el mundial por cierto nadie me lo dice pero hoy ha venido guapete hoy ha venido guapete aquí estamos en el fondo norte hola hola qué tal cómo estás me estaba mirando con una mirada desanciante que yo digo este hoy me mata hoy mira 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 qué plano mira qué plano mira qué plano de marco la valla y en el centro tenemos estos pedazos de cracks que hacen están pintando creo no una plataforma articulada me parece que es eléctrica que tenemos aquí de la empresa loxam une loxam une por favor pongas en contacto conmigo para esta colaboración tengo mis redes sociales en la parte de la descripción así que ya sabes ponte en contacto conmigo ya sea por correo electrónico por instagram por twitter o por lo que quieras da igual estamos aquí en frente del fondo norte y que tenemos en frente también del fondo norte el restaurante josé luís la 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 si no habéis venido tenéis que venir sí o sí parada obligatoria aunque solamente sea una cerveza ya ves la cerveza que fresquita que rica que está ya sabéis tenéis que venir al restaurante josé luís tortillitas y también torrijas torrijas se me cae la baba aquí tenemos mira se está riendo y todo 6 de diciembre de 2022 que hay poquito falta para comernos las uvas y ya dentro de poquito ya con el bañador cuando queráis pestañear ya estamos de nuevo aparte de que nos han robado ya estamos de nuevo con el bañador operación bikini por cierto yo la operación bikini ya la empiezo en diciembre no sé vosotros pero el agua negra ya lo estoy empezando a dejar pero da igual títere no te salvas el día que estemos en la viga corona en el sky bar del lateral oeste me tienes que invitar que no se me ha olvidado aunque sea agua negra me da igual pero llevo ya casi 15 días sin beber un agua negra aquí tenemos el fondo norte lo que decía ya han ido quitando poco a poco la chatarra y los diferentes escombros que han ido amontonando a copiando y sacando de la parte interna del santiago bernabé que luego por cierto entraremos así que no te vayas quédate no te vayas todavía no te vayas por favor para ver cómo está el interior del santiago bernabéu venga dejamos a estos pedazos de cracks a la solipandi ahí solita en el fondo norte y nos vamos hacia padre damián venga acompáñame eso es una familia de tarragona una dos tres que grandes no que grande la familia de tarragona que grandes y que mapos son bueno venga seguimos esquina de la torre de vamos a por ella autobús bueno esquinísima de la torre de aquí estamos viendo las lamas completamente desnudas por cierto estoy cruzando y está el semáforo en verde para los vehículos soy un kamikaze aquí tenemos la esquina de la torre de momento pocas novedades en la zona vamos a ver si los soportes verticales contiguos a las lamas de la torre de han colocado los nexos pertinentes para colocar las lamas pero me da mi de que no hay muchos trabajadores hay trabajos pero parece que hoy hay servicios mínimos por cierto dejamos atrás el fondo norte de rafael selgado y entramos ya oficialmente en padre damián lo dicho aquí tenemos los soportes verticales colocados e instalados en padre damián con sus tirantes entre medias ahí las vemos los tirantes in the night tengo la boca helada como me duele bueno tengo muchas ganas de saber cómo va la demolición no el desmontaje de la grúa número 4 la grúa torre número 4 que está colocada al sagrados corazones pero ahora no os preocupéis que lo vamos a sacar aquí tenemos los soportes verticales del lado de padre damián el lado norte donde algunos lados tienen los prenexos pero en otros lados no tienen ni siquiera los prenexos así que parece que aquí la colocación de las lamas se va a hacer derrogar se van a hacer derrogar aquí tenemos la parte de la tripota ya sabéis que la parte de la tripota no se va a cerrar del todo con los soportes verticales hasta que no coloquen lo que van a ser las escaleras mecánicas la cinta mecánica que coloquen justamente en este lado de aquí de momento tienen que seguir impregnando ese elemento insumiscente en las diferentes piezas rojas que componen todo este nuevo edificio en padre damián y el lateral este mirad qué bonito es se merece un like o no venga chicos esos likes que no decaigan imagen en movimiento me encanta esta imagen en movimiento luego lo veremos en la esquina de la torre a porque la esquina de la torre a es brutal pero imagen en movimiento de toda la parte de padre damián el lateral este con el nuevo edificio para que os sintáis aquí conmigo with me como dirían los ingleses no ya sé que no podéis venir a hacer el duro a ver el santiago bernabéu espero que por lo menos con este vídeo aunque no sea calidad 4k ni 8k espero que por lo menos os sintáis aquí conmigo con nosotros para ver todo lo que está pasando las obras del santiago bernabéu muchos trabajadores parece que no pero aunque sea hoy fiesta hoy se hacen horas extras al igual que yo bueno 6 de diciembre de 2022 estamos aquí en la parte central del nuevo edificio en padre damián mirad antes de que se me olvide cómo siguen colocando esas planchas en la parte de la viga corona bueno más bien en la parte del paseo 360 grados ahora no lo va a tapar el brazo de la grúa pero ahí vemos cómo están empezando ya a colocar esas planchas en la parte superior es en ese paseo 360 grados que poco a poco veremos más opaco o louis como queráis llamarlo siguen impregnando ese elemento ignífugo las diferentes piezas rojas que componen el nuevo edificio poco a poco vamos viendo todo más grisáceo así que no perdamos de vista todo lo que va pasando aquí en padre damián sí sé que es emocionante ver el izado de esas telosías para la cubierta retráctil que llevamos tres hoy no parece que voy a no subir ninguna pero no hay que perder de vista todo lo que está pasando alrededor del santiago bernabéu porque también es trepidante interesante emocionante aquí tenemos mi segunda curva más preferida primera es la de maribel y luego es esta mirad qué bonita está quedando toda esta parte de la fachada este la parte sur de la fachada está aquí en padre damián donde de momento pues no parece que vayan a colocar los nexos de momento pero si han estado colocando los mismos tirantes esas cruces que tenemos ahí esas cruces como dice maribel de san andrés que colocan entre los soportes verticales de refuerzo y de tensión entre ellas y aquí tenemos arriba también una de las protagonistas de esta semana empezaron a quitar el gancho ahí lo vemos ya está poco a poco desmontándose bueno no sola sino que los operadores la están desmontando y por lo que veo ahí arriba madre mía qué vértigo por favor qué vértigo ahí están con los contrapesos no sé yo si van a desmontar algo y de la grúa torre número 4 aquí en plaza de sagrados corazones pero estaremos al tanto a ver qué va pasando tendrán que ir poco a poco quitando los cables ese cabestrante que ha estado siempre ayudando al gancho de la grúa torre y yo creo que la que va a ayudar al desmontaje de esta grúa torre va a ser esta lr que tenemos ahora mismo descansando y que creo creo que la han desplazado no la han desplazado hacia ese lugar a mí me suena que esta grúa estaba aquí esa grúa estaba aquí y la han desplazado hacia ese lado para el desmontaje de la grúa torre así que veremos mañana sino que no es fiesta mañana no es fiesta veremos a ver si cogen puente o no o si cogen acueducto veremos a ver si mañana empiezan a desmontar de nuevo bueno empiezan a desmontar lo que van siendo los cachitos los módulos de esta grúa torre número 4 en plaza de sagrados corazones venga seguimos entramos en lo que decía sagrados corazones empezamos a ver la deliciosa y magnífica torre a desde el plaza de sagrados corazones creo que están quitando plásticos protectores wow wow mira 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 qué imagen mira qué imagen para la miniatura como refleja el chaleco del trabajador bueno el mismo trabajador en esa lama completamente desnuda de la torre a yo creo que están quitando hoy protecciones los protectores estos de las lamas así que bueno de todas formas ya están todas las lamas tanto la mitad superior como la mitad inferior totalmente colocada en la esquina de la torre a lo único que hace falta lo que estábamos viendo que quiten esas protecciones esos plásticos protectores que llevan las lamas así que venga abandono el lugar y nos vamos prácticamente ya concha espina y no os vayáis porque entraremos al interior eh plaza de sagrados corazones hoy 6 de diciembre de 2022 plaza y rotonda mítica histórica de remontadas que se han vivido aquí del real madrid mismamente la última creo que fue la del manchester city aquí de la champions league al final nos llevó a esa final contra el liverpool y que ganamos la decimocuarta copa de europa sí sí si no eres madridista ya sabes aún tienes la posibilidad de hacerte madridista no digo carne madridista digo madridista de corazón bueno pues aquí tenemos toda la parte de la fachada de este el lateral este en padre damián donde lo que decía antes están quitando parece que pegatinas vamos a hacer un zoom un teleobjetivo aquí a esta parte aunque lleva un buen rato ahí a ver si se ha quedado perenne con el frío que hace ah no ahí se mueve se mueve no sé qué está haciendo la verdad no sé qué está haciendo pero parece que están quitando pegatinas estos plásticos protectores mirad cómo ha quedado la esquina de la torre totalmente envuelta con esas lamas muchas con las protecciones todavía esas esos soportes verticales donde han ido colocando estos días los diferentes tirantes para hacer esa tensión entre los soportes verticales han trabajado también en la parte de las escaleras blancas que tenemos en la parte superior colocando impregnando ese elemento ignífugo ese insumistente también las piezas rojas antes rojas ahora grises que componen el nuevo edificio muchas plataformas muchas grúas hoy es fiesta pero aún así yo veo que hay mucho trabajo es verdad que no se van a producir grandes maniobras grandes actuaciones pero los trabajos mínimos se están produciendo ahí vamos a hacer un zoom a la parte central a la parte de la tripota del nuevo edificio donde tenemos todo lleno de andamios para trabajar en la zona para impregnar ese elemento ignífugo y los diferentes conductos de ventilación en la parte inferior y sobre todo también hemos visto que están colocando están extendiendo por así decir las planchas en la parte del paseo 360 grados ese paseo ese mirador donde yo voy a hacerlo al menos una vez en mi vida antes de morirme que ya me queda poquito en el santiago bernabéu eso es lo que vemos eso es lo que vemos desde aquí desde sagrados corazones veremos a ver cómo está a lo largo de la semana y la semana que viene la instalación de esa chapa a ver si desde aquí lo vemos mejor la instalación de esa chapa en el paseo 360 grados ese mirador perfecto increíble que va a tener el santiago bernabéu así que nada poco más que comentar aquí en esta zona del santiago bernabéu seguimos asomándonos por encima de la valla donde vemos muchísimo material parecen ladrillos gigantescos parece que han impregnado ese elemento 20 unis dente y contenedores también justo detrás de estos palets muchas piezas que van necesitando y material que van necesitando para la remodelación del estadio aquí tenemos un toito y por si a alguien le entra el apretón venga nos vamos hacia concha espina bueno lo que sí parece es que están trabajando en la visera ahí tenemos la parte del extremo del plumín del brazo de la grúa que está colocada e instalada en concha espina y parece que están trabajando en la visera sur ahí en el fondo sur así que ahora lo veremos cuando entremos al interior del santiago bernabéu mientras tanto como ya sabéis como me gusta hacer estas imágenes en movimiento una vez que vamos llegando a la esquina de la torre a para que veáis esa curva que hace aquí en el lateral este hoy 6 de diciembre de 2022 que me quedo sin voz ay 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 qué malito estoy 6 de diciembre de 2022 para que veáis cómo va quedando esta fachada con algunas lamas completamente desnudas algunos nexos ya colocados también en los diferentes soportes verticales y sobre todo pues bueno las mini lamas que han colocado en la parte superior de la torre a que locura es que no tiene otra palabra locura no locurísima lo que está sucediendo en las obras del santiago bernabéu hoy que es fiesta una fiesta muy importante aparte de que pueden hacer un puente tremendo un acueducto pues han venido a trabajar es que son unos pedazos de cracks parece que tienen que alimentar a su familia y todo qué locura cómo está quedando vamos a ver qué están haciendo venga vamos a salir de dudas yo creo que están quitando las protecciones de las lamas pero no me juego nada que luego lo pierdo pero es que llevan un buen rato ahí arriba es que como me encanta como me encanta ver esta imagen me encanta ver esta imagen la curva que hace ahí entre el torreón y la parte de la tripota del nuevo edificio madre mía qué locura por favor madre mía es que me caigo muerto de la belleza de lo extraordinario que es estar aquí todos los días viendo esta fabulosa obra del santiago bernabéu venga déjame like y suscríbete yo creo que es que no está trabajando no está haciendo nada porque está cohibido está vergonzoso de que estoy por aquí grabando le ha dicho mira hasta que no se vaya ese no voy a seguir trabajando o no voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer así que nada me voy lentamente para que vean que me estoy yendo y voy a ver si les pillo desde concha espina a ver qué están haciendo porque es que claro es que tengo que salir de dudas es que no puedo quedar así a medias aquí tenemos la entrada número 38 esa puerta 38 donde ya sabéis que han estado remodelando colocando esa pasarela esa plataforma auxiliar ya parece que pueden entrar hasta la parte media las diferentes maquinarias pero hasta que no coloquen una plancha o algo provisional en el centro no pueden pasar la maquinaria hacia la parte del hipogeo y la rampa del fondo sur a ver a ver ahora si les pillo a ver ahora si les pillo a ver ahora mira ya está saben que me voy y está a no hay que me pilla mira les voy a dejar porque las obras tienen que acabarse cuanto antes si no me quedaba ya por orgullo para ver que que están haciendo hoy aquí se está creando un socavón increíble aquí se está creando un socavón increíble aquí vemos que la parte central del fondo sur en concha espina siguen con el refuerzo de esa cimentación de esas zapatas ya sabéis que eso ya se hizo hace muchísimo tiempo hace muchos meses en la parte inferior de las costillas tanto en estas de aquí como en estas que tenemos en el lateral este así que lo que decíamos aquí tenemos la fachada sur hoy 6 de diciembre de 2022 de momento no han colocado los nexos en esta parte de la visera y lo que vemos es la grúa como asoma el plumín a la parte de la visera así que me voy para adentro a ver cómo está el interior cómo han quedado esas cerchas esas celosías y cómo va en general todas las partes del interior del santiago bernabéu 20 acompáñame bueno pues han desplazado el balancín hacia el lado de castellana lo han dejado ahí parece que es que lo que han hecho es colocar los contrapesos a la grúa porque tienen que levantar mucho peso 47.000 kilos exactamente así que lo que han estado haciendo es dejar el balancín han girado la grúa la han girado para colocar los contrapesos en este lado porque obviamente con la otra posición no podían colocarlos y van a colocar ahora van a ir a enganchar el balancín para desplazar lo que va a ser esta cercha esta cercha que yo ya perdió el norte no sé si es enero o febrero o marzo o abril o sangre de unicornio esto es lo que hay imagino que esta tarde lo van a hacer hasta incluso dentro de un ratito lo van a hacer lo van a hacer de un momento a otro toda la mañana aquí haciendo directos para ver si se movía no se movía y por fin son las 3 de la tarde mira mira están a tope están a tope lo que pesa esto voy a decir que a ver si me deja coger las slingas esas las cuerdas y por fin la están desplazando que van rápido han empezado hace 10 minutos porque estábamos ahí en el jose luis y mira que es brutalidad como ya están moviendo la cercha hacia el fondo norte en la cara que pone y aquí mira 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 aquí están los encargados de que vaya más o menos la maniobra correctamente qué tal muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 6 de diciembre de 2022 mirad lo que tenemos en pantalla eh han evolucionado han avanzado como queráis llamarlo da igual han trabajado en la visera y tenemos más piezas colocadas e instaladas en esa zona mirad qué bonita las lámparas hoy el día como ya bien sabéis totalmente encapotado todo el día gris 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 y aquí tenemos la parte de la visera lo que decía antes mirad cómo están trabajando hemos visto que en la vuelta como estaba la parte de la grúa totalmente levantada y con la jaula lo que tenemos al final del extremo totalmente con esos dos operarios ayudando a dejar en más piezas también con la ayuda de la grúa torre vemos que poco a poco pues le está metiendo mucha caña a la parte de la visera ahí tenemos esos leds de la parte del cuarto anfiteatro del fondo sur donde parece que están empezando a colocar diferentes antonios perdón en toda esa zona veremos a ver qué trabajo se van a producir en toda esa zona aquí tenemos los palcos VIP totalmente listos el nuevo tiro de cámara veremos a ver dónde definitivamente lo coloca en esta temporada lo que resta de temporada el primer anfiteatro completamente tapado de esos plásticos negros para me imagino que sea por protección y la rampa del fondo sur ya sabéis que están ampliando ese túnel logístico y aquí veis los trabajos que están produciendo en la parte de la visera del fondo sur curiosidad curioso en el día de hoy aquí tenemos también la esquina de la torre a interior ahí vemos cómo han colocado sus paneles de encofrado parece que hasta todo hormigonado y veremos a ver cuánto tarda en fraguar ese hormigón que han echado en esa zona aquí tenemos la esquina de la torre b ahí vemos de fondo torre europa mirad cómo siguen trabajando en la colocación y estructuración de la pica corona a su paso por la parte de la esquina entre el fondo sur y el lateral oeste seguimos viendo esos andamios en la parte del segundo anfiteatro siguen trabajando ese quesito en el fondo sur el lateral oeste ese nuevo sky bar donde twitter me invitará a un agua negra en the nights y como avanza todas esas escaleras que hemos estado viendo en la torre b son esas escaleras que poco a poco se van asomando por las diferentes estructuras que componen toda esa parte superior del lateral oeste tenemos también ya tapados los antiguos palcos triangulares han colocado una especie de lona negra que tenemos ahora mismo en pantalla y veremos a ver qué es lo que van haciendo durante todas estas semanas a lo mejor no hacen nada porque creen que no les da tiempo a seguir trabajando en la zona y lo van a dejar así para un nuevo parón o hasta incluso cuando entre partido y partido así que veremos a ver qué es lo que hacen estaremos muy atentos aquí en el canal donde estamos lateral oeste entre la grada baja tribuna y primer anfiteatro del lateral oeste donde esos palcos rectangulares no ofrecen ninguna actualización ninguna novedad al respecto aquí tenemos el fondo sur mirad lo que tenemos en pantalla esto se produjo ayer por la tarde ya tenemos las tres terchas de momento no han subido ninguna más están desplazando del fondo norte perdón del lateral oeste al fondo norte y no se ha producido ningún izado más de ninguna celosía y ya tenemos las tres completamente en su sitio debajo de la visera mirad que prácticamente son como súper delgaditas son como súper delgaditas y parece que no ocupa lugar pero sí 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 qué gracioso queda muy cookie muy cookie y durante todos estos días barra semanas barra meses veremos a ver qué es lo que sucede si terminan por unir gracias a esas visadas que tienen instaladas en la parte inferior las terchas cuando estén ya colocadas en la parte superior veremos a ver si a medida que van izando van uniendo entre cerchas oa ver cómo lo hacen el césped del santiago bernabéu aquí lo tenemos totalmente tapado tanto por la capa de geotextil como por las lámparas en el lado sur y ahí tenemos también la esquina de la torre de decimocuarta en la parte del interior donde hemos visto que siguen trabajando la demolición y la reconstrucción de esos palcos césped guay tenemos el lateral este que está pasando en el lateral este parece que le están dando otro giro de tuercas más a la nueva zona de prensa hacía bastante tiempo que no veía a gente ahí bueno tienen que seguir trabajando en la parte de las rirostras faltan conexiones entre ellas así que por eso no se quitan todos los andamios todavía pero veremos a ver si hurgan o no hurgan si manipulan o no manipulan esas zonas de prensa antiguas del lateral este ahí vemos toda la parte del primer y segundo anfiteatro llenito de vallas blancas donde han estado trabajando alineando esos pasillos entre el primer y segundo anfiteatro ahí tenemos también la separación entre el fondo norte y el lateral este y mirad cómo ha avanzado esta zona del santiago bernabéu esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro y madre mía que es que parece que no pero están pegando un buen salto a la remodelación vamos a irnos a ver la ampliación del túnel logístico antes de acabar el vídeo así que no te vayas todavía no te vayas por favor aquí vemos modo gran angular gracias a las imágenes de maribel que me las ha ofrecido me las ha pasado en el día de hoy y vemos que ya no ojo ya han hormigonado la losa inferior del túnel logístico esa ampliación del túnel logístico aquí en el fondo sur qué brutalidad ahí está el pica pica justo debajo de nosotros guau 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 no soy un perro no soy un perro pero es que no me queda otra expresión a lo que estoy viendo los micro pilotes parece que los han tapado ahí ampliación lo que decíamos totalmente hormigonada la losa inferior locura por favor no pestañeis no pestañeis porque aparte de que roban os lo perdéis muchas gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo dentro de poquito así que dale al like suscríbete al canal y lo dicho nos vemos muy 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 prontito chao chao a la madrid